¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este tu canal Miaula Creativa. Hoy hablaremos sobre este animalito. Seguramente nunca has escuchado sobre la oveja de mar. Pues el día de hoy vamos a conocer un poquito sobre este animalito, ¿ok? Bien, ¿sabías que la oveja de mar es una babosa marina muy simpática que cuenta con unos ojos y antenas muy parecidas a las de los dibujos animados, lo que hace llamar la atención? Poseen colores que van desde el marrón amarillento hasta el verde brillante. Miren qué bonita es esta oveja de mar. Es un organismo hermafrodita, es decir, que es tanto hembra como macho. Se llama Costaciela kuroshimai, también conocida como oveja de mar. Su nombre viene debido a la tierna apariencia que guarda a la de una oveja o vaca animada. La especie fue descrita hace relativamente poco por Sueneng en el año 2007. Lo fascinante de esta oveja de mar es que puede crecer hasta 5 milímetros de longitud y se puede encontrar cerca de Japón, Indonesia y Filipinas. Su alimentación se basa principalmente en algas. Cuando las comen, succionan los cloroplastos y los incorporan en sus propios cuerpos en un proceso llamado cleptoplastia. Estas babosas son uno de los pocos seres vivos no vegetales que pueden reproducir la fotosíntesis, es decir, que pueden convertir la luz solar en energía orgánica. Bien amigos, gracias por ver este video y conmigo será hasta la próxima. Bendiciones. ¡Gracias!